Vamos a recibir ahora a Gustavo Dakovich, es el presidente de Apimet, ya lo tenemos en línea. Gustavo, bienvenido a la radio del canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, Cecilia y Andrea? Un gusto y un saludo. Gracias por atendernos. Gustavo, bueno, tenemos entendido que estuviste como representante de Apimet, así en esta reunión virtual, esta videollamada, ¿no? Esta modalidad que se ha implementado a partir de ahora con el Intendente. Realmente atento a lo que se ha anunciado hoy en líneas generales, en lo que ha sido la conferencia. Contanos cuál fue la primera impresión, ¿no?, de recibir esta información de parte de Miguel Lungui, bueno, y cómo ha sido tomado por los distintos referentes. Mira, ante todo, en el caso mío me avisaron el sábado a la tarde que íbamos a tener una reunión por Zoom con el Intendente y que era necesario que participásemos. Como normalmente lo hacemos, pero como era domingo, era un día medio diferente a lo normal, digamos, al común de los días de trabajo. Pero bueno, me imaginé que había algo diferente que se iba a proponer. No sabía el tenor que tenía del tema del comunicado que dio el Intendente y su jefe de gobierno, digamos, Carterucci. Y realmente lo tomó por sorpresa, primeramente, y después como todo, con el pasar de los minutos e introducir y que fuimos haciendo preguntas. Mucha gente hizo preguntas al respecto, digamos, cómo era, cómo se iba a manejar y demás. Y bueno, fuimos, digamos, como salvando un poco las dudas y entendiendo el porqué de esta situación, ¿no? De lo que, cuál era la necesidad y cuál era la idea del gobierno comunal, en este caso, de tomar esa decisión. Gustavo, la mayoría de los que participaron, ¿estaban de acuerdo? ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión? Éramos muchos, éramos muchos. No sé decir, porque no miré cuánto en el Zoom, pero sí en emoción o algo por el estilo. Y yo lo que te puedo decir es que nadie se opuso. No sé si estaban todos de acuerdo, pero nadie se opuso, ¿no es cierto? Al contrario, digamos, todo lo tomaban a bien. En su momento hubo casos donde se expresaron al instante, digamos, de acuerdo con lo que postulaba en este caso el intendente, ¿no es cierto? En general, te reitero, en líneas generales, te diría que el consenso era total, ¿no es cierto? Bien, y en lo particular, a quien vos como presidente de APIMED representás, los benefició, porque bueno, algunos rubros les bajaron un poquito la capacidad, pero bueno, en esto del bien común aceptaron también. ¿Cómo fue la situación de APIMED? En el caso de APIMED nosotros desde principios de mayo que la industria empezó a trabajar, digamos, empezaron a trabajar primero algún tipo de industrias y después otras, ¿no es cierto? Fue algo muy paulatino, tenemos un problema real con lo que es logística y recepción de materias primas y despachos de productos terminados, ¿no es cierto?, hacia el interior del país y sobre todo hacia capital federal y con Urbana. Pero, digamos, en cierta forma se tomó, solo consulté esto con comisión directiva, por supuesto, y se tomó a bien que sea, en este caso, digamos, el gobierno comunal quien decida la situación de Tandil. No se tomó mal, al contrario. Estamos en una situación de pandemia, algo totalmente desconocido, y yo creo que esto no hay que tomarlo como un todo, hay que tomarlo como que la situación del partido de Tandil puede ser muy diferente al partido de Dorrego o el de una localidad de San Luis, ¿no es cierto?, a favor o en contra de eso, ¿no es cierto?, podemos estar mucho mejor o mucho peor. Como en su momento, llegamos a estar en fase 5, donde en el AMBA y capital no se podían salir, hoy, quizás con el pasar de los días, nosotros estemos peor que ellos o no, ¿no es cierto?, esto se irá viendo. Lo que está claro es que las pymes necesitan trabajar, vamos a ser claros. Bueno, nosotros somos una gremial empresaria y lo que intentamos detener es de las empresas trabajando, pero por supuesto, siempre haciendo prevalecer, ¿no es cierto?, los protocolos de seguridad y higiene y teniendo los recaudos correspondientes. Bien, Gustavo, al inicio de la entrevista decías que, bueno, ayer el Intendente los convocó y les dio a conocer por qué tomaba esta medida y cuál era la necesidad de hacerla. ¿Fue explícito en esto? Te pregunto por un lado eso y por el otro saber si también ustedes tuvieron que rubricar este especie de acuerdo. Sí, 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 te contesto la segunda, primero, sí, sí, rubricamos en el caso mío como presidente de la entidad, digamos, lo que parte en la convocatoria era muy claro que, digamos, los presidentes de cámaras, como en este caso, como diferentes asociaciones y demás, somos responsables, digamos, que si hay mañana algún tipo de inconveniente, que es factible, ¿no es cierto?, y que esto se pase a una situación peor, digamos, que tengamos que cerrar en el caso nuestro las pymes, nosotros seamos partícipes y colaboradores, digamos, para que eso pase, por un lado. Y por otro lado, de tomar decisiones, digamos, en particular de algún sector en el cual no se cumpliese por ese sector, digamos, los representantes de la asociación colaboraríamos, digamos, para que eso o se repare o bien tomar carta en el asunto. Para evitar, digamos, lo que pasó con los gimnasios. Exacto. Yo creo que pasa mucho por ahí, es la, 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 ¿cómo te diría?, es algo que es ajeno a nosotros, entonces es muy difícil comentar, es un comento, uno comenta por el sentido común, es raro que por ahí haya gimnasios o clubes que nos pasa a nosotros con nuestros hijos, que no pueden estar al aire libre y por ahí las cervecerías estén abiertas. Entonces hay cosas, y está bien, no sé si está bien que las cervecerías estén abiertas o cerradas, no tengo idea. Lo que me parece raro en estos tiempos buenos como tenemos ahora de clima, que los chicos se esparzan y estén contenidos dentro de un club, por más que sea con un protocolo que haya el 50%, el 30%, el 20%, no sé decidir yo cuánto sería el porcentaje, digamos, de concurrencia, sería bueno, me parece. Y te vuelvo a repetir, esto lo hago como, digamos, lo personal, ¿no? Claro. Como la asociación, ¿no es cierto? Vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Gustavo Dacovic, presidente de Apimet, quien participó en el día de ayer, en este foro, en esta reunión con el intendente y el resto de cámaras y asociaciones de las distintas actividades. Sí, Gustavo, la primera parte de la pregunta me había quedado ahí pendiente. Vos decías que el intendente dijo o les transfirió a ustedes cuál era la necesidad de tomar, digamos, esta decisión distintiva respecto a provincia y nación. ¿Qué fue lo que les comentó específicamente? Es lo que, digamos, él como Oscar Teruzzi lo que aclararon era el porqué consideraban ellos que era importante tomar una medida así. No hablaron nunca de autonomía, sino que hablaron, digamos, que en este momento, digamos, hacer prevalecer nuestra situación particular, en este caso de Tandino, ¿cierto? ¿En qué sentido? Es saber las camas que hay disponibles, respiradores que hay disponibles, en la situación real que hay. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando y con este tema de geriátrico que aparece hoy, que ayer no estaba, ya estaríamos hablando diferente el día de ayer, ¿no es cierto? Esto por lo que se ve es algo que va a ser constantemente, se va a ir moviendo, va a ser una situación compleja que realmente es inmanejable, ¿no es cierto? Gustavo, ustedes en la actividad propia están trabajando al 100%, ¿en qué porcentaje están trabajando de las distintas industrias? El otro día me hicieron una entrevista y me decían lo mismo, estamos en un 20% de las industrias están, digamos, trabajando casi normal, el resto no, el resto están realmente... Hay empresas que estamos trabajando al 10%, al 20%, ¿no es cierto?, en nuestra capacidad. Claro, eso es otro que por ahí no se habla, digo, por más que las actividades estén abiertas y la gente, bueno, por distintas problemáticas no puede... La gente no sale corriendo a comprar compulsivamente o a construir o a hacer una obra, ¿no es cierto? Vamos a ser claros, son momentos de recesión total, más allá de la crisis económica que venimos agarriando hace tiempos, hace años, esto, vamos a ser claros, esto fue un golpe muy difícil de asimilar en el tema de las pibes, ¿no? Y vos que estuviste en la reunión presente, digo, ¿cómo tomaste la respuesta desde provincia para con nuestro municipio? Mirá, qué sé yo, uno con el andar, ¿viste?, llevamos un tiempo ya en las asociaciones y escuchando política y demás, yo siempre digo que es muy diferente lo que se piensa un político con lo que pasa en la calle, y cada vez está más en manifiesto eso. ¿Crees que está muy politizado todo el tema de la pandemia? Pero todo, donde tocas está todo politizado, y según lo que decís, sos macrista o sos quinerista, ¿viste? Entonces, tenés que ser cuidadoso, como es el comentario. En el sentido, en mi caso, yo siempre fui a político, no participo de ningún partido político, no me interesa política, voto como vota todo el mundo desde el cuarto oscuro cuando me toca votar, pero la realidad es que he votado de todo partido político. Pero la realidad es que es así, si uno toma una decisión, el otro va a decir que está mal, y viceversa, ¿no es cierto? Esto es así, yo lo tomo ya, es algo que me tiene harto, pues la realidad tengo que ser sincero, porque acá no se piensa en el bien común, acá no se piensa en qué nos conviene a todos, sino es quién lo hace, si lo hace uno está mal, si lo hace el otro para el otro está mal. Entonces, realmente es muy difícil, pero es un problema real que tenemos los argentinos, ¿no es cierto? No nos ponemos por nada de acuerdo ni siquiera con una peste tan grande como tenemos, es algo increíble. Es algo increíble. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Muy bien, gracias a ustedes, como siempre. Buenas jornadas. Muchas gracias. Gustavo Dacovic, paso por informadísimas, es el presidente de APIMED, de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria, bueno, participó precisamente de este encuentro virtual que promovió al intendente, allí se les dio a conocer previamente a que tengamos aquí el documento y la conferencia que se replicó hoy. Bueno, dijo, la verdad que la mayoría de acuerdo, y el que no estaba de acuerdo no lo manifestó tampoco. Así que, bueno. Bueno, pero después hay que acompañar esta decisión con la rúbrica de cada cámara, de cada asociación, digo, respaldando lo que se trató en el día de ayer. Y, bueno, muchos, por cierto. Respalda, a ver, básicamente esto que deseamos al principio del programa. Si yo tengo que cambiar de fase en cuanto al color, ¿no? Si hoy estoy en amarilla y tengo que ir a roja. Y alguien dice, ah, no, no, pero yo igualmente pienso seguir teniendo abiertas las puertas, voy a seguir trabajando porque para esto elabore un protocolo. Bueno, lo que hace es comprometer a las cámaras a que monitoreen eso. Ninguno va a quedar exceptuado. Si se cierra todo, salvo alguna actividad, por supuesto, esencial, van a tener que cerrar todos. Ningún rubro, digamos, puede escapar a esto.